No insistan, no insistan, Virginia no puede ser corista, no puede ir de ninguna manera. Veníamos para ir. Venían a buscarla, pero no, no, por ahora no. Ha habido varios ofrecimientos, pero no está en condiciones todavía. Ya firmó con lácteos LW. Sí, sí, sí. Llena de queso. Para esa parte, no más de bien. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿De estreno? De estreno. Qué lindo, le pide el trabajo. ¿Cuándo no terminaron eso? Y la semana pasada. En realidad empezamos a grabar el año pasado, lo que es la parte de música, digamos. Estuvimos grabando en Buenos Aires, en Romaphonic. Y bueno, el video lo terminamos la semana pasada. Y este tema, yo lo vi, me enteré que lo habían hecho porque lo hicieron en la vieja usina, ¿no? En un momento. Claro, sí, lo tocamos en vivo. Ya lo veníamos tocando. Con Rubén Cuesta. Con Rubén, sí. Porque él vino un día después y nos contó con mucho entusiasmo. Pero si podemos ponerlo entero al video, así la gente sabe de lo que estamos hablando. Porque es una particular versión de Juan del Gualevillán. Miren. Orillando el Gualevillán, ni bien caiba la oración, bien montado, pasaba Juan, entre riano y buen cantor. Y animoso en su acordeo. Juan, 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 Juan. Se recuerda siempre a Juan, su Picasso escarciador, su alegría y su cantor. Enredado el Gualevillán, enredado el Gualevillán, enredado en su acordeo. Por la costa el Gualevillán, quedan mentas del cantor, que a las bailas del Logan, embrujó con su acordeo. Juan, Juan, Juan. De la costa el Gualevillán, entre riano y buen cantor. Y animoso en su acordeo. Juan, 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 Juan. De la costa el Gualevillán, entre riano y buen cantor. Y animoso en su acordeo. Juan, Juan, Juan. De la costa el Gualevillán, entre riano y buen cantor. Y animoso en su acordeo. Juan, Juan, Juan. De la costa el Gualevillán, entre riano y buen cantor. Y animoso en su acordeo. Estábamos comentando con los chicos mientras escuchábamos y veíamos el video, que este es un himno, ¿no? Para el país es un himno de entre ríos. En el mundo, te diría. Recorrió el mundo este tema. Los hermanos Cuestas, bueno, lo contaba Rubén, ¿no? Nos contaba, cuando estábamos grabando, nos contó muchas anécdotas y nos contaba esto de que recorrió el mundo. En Japón se ha grabado, se han grabado versiones, bueno, en México, Europa, en Estados Unidos, en todos lados. Ha recorrido el mundo, Juan. Es como la canción de Puerto Sánchez, de Jorge Méndez. Claro, sí. Ah, ¿podría hacerla esa? Esa está, está también. Ah, sí, está, está. Qué bien. ¿Y cómo se les ocurrió hacer esto? Y salió en un ensayo, ¿viste? Que en los ensayos uno toca de todo y justo con el acordeón estaba tocando la intro esa. Empezamos a tocarla y la grabamos como para tenerla, ¿viste? Para mostrársela. Y, bueno, cayó en toda la mezcla de temas que hicimos para la preproducción del disco nuevo, que lo produjo Mosca Lorenzo, que es de los auténticos decadentes, y lo escuchó y dijo, este tenemos que hacerlo. Claro. Y es la única canción que no es nuestra, digamos, y que es bastante importante para nosotros que esté en el disco, porque es muy representativa de nuestra cultura. O sea, es bastante entrerriana, más allá de que las canciones nuestras por ahí tienen esta impronta, como pasa con Juan, con la versión de Juan, que tiene una mezcla de reggae, pero no deja de ser la canción, una de las canciones entrerrianas más conocidas. La actualiza, probablemente el tradicional folclórico le va a chocar, pero hasta ahora no, no, buenos comentarios. Bueno, lo tienen a Rubén como estandarte ahí. Aparte tiene esa cadencia, ¿viste? El reggae tiene esa cadencia, que hablamos con Lautaro, hijo de Rubén, que me decía, ¿no?, que tiene esa cadencia de la chamarrita, ¿viste? Y es como más... Sí, se amigó, la melodía seguía se amigó con el reggae, así que no estaba tan lejos. ¿Y cómo entró Bal en esta historia, el vicegobernador? Bueno, él fue acordonista también de los hermanos Cuesta, y lo encontramos... Creo que fue la noche de la usina cuando estuvimos tocando, porque fue en un evento que organizó a Adi, donde tocó la posta, acólitos anónimos, y tocamos nosotros también, y sabíamos que estaba Rubén, entonces lo invitamos, porque Rubén ya nos había escuchado una vez en Buenos Aires, nos encontramos en la rural en Buenos Aires, en una feria de turismo, claro, y él estaba con Lautaro, y estaban también allá haciendo sus canciones, y ahí fue la primera vez que escuchó la versión, y nosotros dijimos, bueno, o nos mata, o le gusta. Y le gustó, y ahí mismo le invitamos a grabarla, y en la oportunidad, cuando fuimos a tocar a la usina, le dijimos, Rubén, si querés, vení, subíte, cantála, y la verdad que fue un exitazo, porque cuando se subió Rubén a cantar, la gente se aplaudía de pie, porque es como parte de la historia de todos nosotros. Una leyenda, diría Mirta, una leyenda. Sí, tal cual. Y después decía, porque el contador... Bueno, ahí estaba Val, y bueno, ahí los chicos también se acercaron. Nos contaba que dice que en un momento tuvo que elegir, ¿verdad música o estudiar para contador? Sí. Y bueno, ahí lo tienen. Lo bien que hizo. Lo bien que hizo. Lo bien que hizo. Acá lo contó una vez Raúl Barelli, que fue su maestro, le contó que lo consultó, le dijo, ¿qué hago? Estaba bien. Y bueno, la vocación pudo más. ¿Y cuándo tienen el disco terminado? El disco... Venimos haciendo lanzamientos. La verdad que hoy en día trabajamos mucho con las plataformas como Spotify o iTunes, y vamos tirando, vamos haciendo lanzamientos a un tema singles. Si ya bien tenemos todo, la mayoría de los temas grabados, pero es como para no tirar todo el disco y que se diluya, ¿no? Vamos de a poco generando... Y son las nuevas formas que hay. Sí, o sea, vamos como generando novedades cada 20 días, 25 días, para llegar más o menos a fin de año con el disco completo y ahí hacer la presentación. ¿El video lo dirigiste vos? Sí. Que bueno, está muy lindo. Y además va a pegar mucho, inclusive fuera de la provincia de Entre Ríos, porque, como decíamos, el tema es conocido y todo el mundo taralea el Juan, Juan, Juan. Qué pegadizo, ¿no? Bueno, también estamos haciendo este trabajo para México. Ahora en octubre nos vamos a México, estamos trabajando con una productora allá. Y bueno, Mosca ya no... Bueno, el productor, como dije hoy, ya nos abrió un poco a Latinoamérica. La cabeza, digamos, justamente por eso mismo nos hizo mirar para adentro y decir, usted tiene que representar el litoral. Entonces, bueno, esa fue la idea, de ahí salió todo. Y todos los temas tienen como esa cuestión del litoral, con acordeón. Cambió un poco la propuesta, ¿no? Qué bueno, ¿eh? La verdad que felicitaciones. Suena muy lindo, se ve muy bien y va a andar seguramente también muy bien. Y pronto los esperamos por acá en el escenario, haciendo en vivo con Rubén y con toda la... Como no. Muchas gracias por la visita y felicitaciones. Gracias. Gracias.